No quieren dejar tiempo perdido, se van a ir directo a los trancazos, aquí tenemos al buen Search contra el buen Kuga Ahora si los vuelvo a dejar con esta, regreso en un momento a comentarles en lo que termino de comer Aprovecho para mí, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Más juego Más juego de Cuerpo a cuerpo Puede llamarse así Puede entrar más melee Hyuga sí tiene que tener más Digamos este Más spacing Más que nada porque Las bombas de Hyuga tardan más en reventar Que las bombas que lanzan Que dicen este Link O sea Link todavía tiene el bomb recovery Creo que son 4 segundos de la bomba Y hace Passport para directamente Caer con un up smash Muchas gracias también Saludos para ti mi queridísimo Link Nano Qué bueno que estés aquí escuchando El streamer Estás disfrutando Esta gran final Con nosotros De estos Viajeros del tiempo De estos héroes del tiempo John Link John Link Más bien dicho Contra el buen Link Son finales que casi nunca se ven Hay que Hablar Ser honesto Nunca había visto una final De Link Contra Toon Link Y me está gustando Y el hype Está a tope Vemos como Hace las conversiones El buen Cerf Entra sin miedo Tiene más daño Y aún así Entra sin miedo De salir herido Hace la bomba Para forward No se va ¿Por qué? Porque tiene DI El dios El señor El amo Del DI Que es Aquí nuestro Lord Ser Clavándole un hermoso Don't smash Casi se nos iba Es neutral Si regresa Obviamente regresa Uy intentando hacer Un buen punish Con la puntita Regresa al escenario Le clava Ese hermoso Backer Y se nos va El Toon Link Y ya estamos A nada A nada De que Sea campeón El buen Serch Solamente con Link 138 de daño A 10 Ahora sí Que hermosura Cómo le come Su bomba Y luego llega Soy neutro Y nuevamente Y llega otro No, no, no El nivel Que estoy mostrando Serch Está impresionante Casi se va No Ob smash Se nos va Ok Pongamos las cosas Así Estamos a Último Último Posible Stock Para Hura O Vámonos A quinto juego A ver Si nos vamos A quinto juego O Serch Termina Aquí Ya de Pinectar Por completo A su enemigo Vemos Qué hermosa Conversión Esto Para después Esperar Para hacer Un grab Y después Ejecutarlo Con un back Para poder Mitigar Un poco más Más daño Van a subir Los match A youtube No sé Tal vez Si se suban Creo que si se suben Por lo que tengo entendido Si se suben La semana pasada Si lo subimos Así que esta semana Obviamente También se van a subir Así que no te preocupes Por eso El daño Está a favor De Buen Yuga Pero Serch Maestrazo Demostrándole una Veridad Conectándole A hilo Good Jab Para mitigar Daño 85-67 Se acerca Agresivo Yuga También con un Power smash Nada Ahí Neutro Uy Intentaba hacer Un buen Poder Se aleja Muy buena Por parte De los dos Se mantienen En la raya La cadenita De Carmen Otra vez Vas para arriba Al picotismo No se lo concreta No lo puede Conectar Esto todavía No se decide Todavía estamos Todavía puede ser Para cualquiera De los dos Uy Buscando el error Los dos están Buscando el error Ahí viene Ahí viene Y nos vamos A quinto juego Quinto juego Posible Risk bracket O posible Ya victoria De ser El encuentro Está parejísimo Nada Se decide Hasta que no Acabe esto Señores Tenemos a 51 Espectadores También aquí Viéndonos Desde Facebook Un saludo Para todos Ustedes Que bueno Que emoción Que nos estén siguiendo O sea Sumando los 52 De Facebook 55 Y siguen subiendo Siguen subiendo O sea Sumando Los 55 De Facebook Más los 150 Que tenemos en Twitch Tenemos un total De 200 viewers El día de hoy Este miércoles Sabrosón De The Middle Aquí en el arcade Que hermosura Señores Gracias por estar Acompañándonos Y ¿Qué mejor Y qué mejor Para esto Que deletándonos Con esta gran Final De Big Contra Tuning Zúcar En la search Contra El buenísimo Smash Factor Yuga El mejor Tuning Del mundo No dicho No dicho Por mí Dicho Dentro De varios Jugadores Top Players Y hace La conversión De bomba Para Power Se lleva La vida De ser Tal vez Veamos Un reset Para que Tal vez Yuga Saque La Ay Yuga Se quiere llevar Esto La semana pasada No pudo Porque Cleanse Lo impidió Y esta semana Está Search Intentando Impedírselo Pero ya Tienen Bastante Daño 54 Igual Por el Picote Sobrecenoso 73 Search ¿Qué te pasó? ¿Te has Tienciado? ¿Qué te ha Pasado? Que está Recibiendo Mucho Daño Gratis Como decimos Por acá Deño Seguro Bomba Para Forward Smash Forward Air No hay que Confundirme Bomba Nuevamente Bomba El Boomerang Esto está Ya Search Cayó En el juego Completamente De Si le puede Dar la vuelta Esto Porque Ser Ahí está Al picotazo Venenoso Certero Y duro 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 Contra el duro Pero el daño Que ya tiene Está Por encima De la media 123 Si lo conecta Al picotazo Nos vamos A un reset Bracket Reset Bracket 3 A 2 Y los dos Se van a Loser Y esto Y esto Y esto Gracias.